Cuando nosotros fuimos a hacer posesión de la finca, ya teníamos escrituras, ya habíamos ido. De un momento a otro resultó un tipo llamado Manuel, José Manuel Guacaneme de Anolaima, Cundinamarca, diciendo que él era el poseedor, pero resulta que hay otro señor que se llama José, un amigo de él, y dice que también es poseedor. Entonces, nosotros estamos mirando, no hay escrituras de él, no hay posesión de él, yo fui a la fiscalía, no había nada, yo fui a André el juez, no había nada. Lo único que resulta es en la inspección de policía, que supuestamente allá sí dicen que hay posesión, pero en el momento que ha habido audiencias, yo no he visto que él entregue a ella un papel donde diga, yo soy el posesionario. ¿Qué hizo este tipo? Tumbó 65 árboles, 45 nativos, el resto. De eso era que se iba a mantener mi padre y mi madre, de esos árboles nativos. Hoy en día no se puede, ¿por qué? Porque el señor Manuel Guacaneme los tumbó, argumentando que supuestamente eso era haciendo, por decir algo, el bien, el bien a la finca que supuestamente es posesión de él. Y yo en varias ocasiones le pregunté en un video que yo tengo, que para uno tener posesión territorial bajo dominio, tiene que haber sembrado, tiene que haber pagado luz, agua, de todo. Pero el señor dice que no, ante una audiencia, él no contestó que sí, nada. El otro señor que dice ser también el posesionario, dice que mi padre tumbó un poco un nón de platanera que había sembrado él, siendo que él sabía que eso tiene escrituras. En ningún momento la inspectora le dijo a mi padre, venga a las escrituras. Mi papá salía llorando, se enfermó, tocó llevarlo al hospital, porque supuestamente... Mi padre mismo me lo hizo, yo lo puedo corroborar en otra ocasión que pueda. Él me dice que la inspectora le dijo a él, firme acá para pasarle la posesión al otro. Yo no creo que lo vaya a hacer una inspectora policía, hasta un juez sí lo puede hacer. Un juez sí está otorgado para hacerlo. Entonces yo en este momento, como hija de Juan de Jesús González, Inés Rubio, de la tercera edad, si el propietario que es don Luis Hernández, el que nos vendió, que fue citado por la inspectora a Líbano, a Tolima, para proceder, un señor de la tercera edad, un agente de la tercera edad, es cuando más tenemos que colaborarle, ayudarle, porque tenemos que irnos encima a hundirlos, aplastarlos como si fueran las chizas de la tierra. Más o menos que tú pasas y una chiza no la puedes matar, toca hacerse a un lado. Entonces yo espero la colaboración de todos los medios, de lo que sea, que por favor se pronuncien en este pueblo, investiguen, miren, todas las cosas que están pasando. Tú puedes ir al terminal y te das cuenta que eso está vuelto a nada. ¿Por qué? Porque no hay una administración que esté ahí pendiente. No me interesa, ante los ojos de Dios, a quién le costa estar pendiente de eso, pero a mí sí, porque a mí me toca ir a sacar pasajas y de venir, y de ver que no hay ni baños, no hay nada, eso va uno y mira y no le toca salir a correr a pagar el baño cuando el municipio tiene su alcaldía. Pero como ahí está una persona que se hace creadora, dueña del terminal, pues le toca a uno quedarse callado, de todas maneras.